Vestida con manto negro Piensa que el mundo es chiquito Y el corazón es inmenso, el corazón Y el corazón es inmenso Me han soltado. Vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Te lo haces el momento de largarme de aquí? Pero para eso voy a necesitar pasta. Me gustaría empezar de cero otra vez. ¿Tú qué quieres? ¡Eh, vosotros! ¿Danca, qué quieres? ¿Bajas? Te vestía con manto negro